hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenido a un vídeo de cacharreo de entre semana y como estoy viendo en pantalla tengo mis manos una nintendo wii vale la cual vamos a liberar y vamos a abrir los ojos y vamos a hacer multitud de cosas con ellas porque sí porque esta que teníamos en el cajón cogiendo polvo se le pueden hacer muchísimas cosas entonces bueno como estoy viendo en pantalla estoy en el menú principal de wii y bueno como estoy viendo se compone de recuadritos que son los llamados canales como la propia nintendo los llama y lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser instalar un exploit el cual nos va a permitir cargar hombre vale y a partir de ese hombre podemos hacer distintas cosas que os iré mostrando a lo largo de una serie de vídeos de acuerdo entonces vamos a ponernos a manos a la obra y vamos a instalar un nuevo canal a través de este explot cosas que nos van a hacer falta como estoy diciendo la propia wii vale una tarjeta microsd en mi caso de 32 gb aunque podéis cogerla de más espacio un adaptador de tarjetas microsd asd vale y un adaptador usb a tarjetas microsd que esto es opcional por si no tuvieseis el slot para las tarjetas sd en vuestro ordenador vale cositas que tenéis que tener en cuenta también vuestra consola tiene que estar puesta en hora vale en hora y en día es decir dejarla con la fecha y la hora bien para alguna cosa que voy a contar más tarde vale entonces para hacer estas comprobaciones nos vamos a ir al menú de la wii vale y en configuración de wii también tenéis que fijaros en la opción en el freeware que estéis utilizando que en mi caso en la versión 4.3 de europa vale que es la última que salió entonces fijaros aquí voy a comprobar lo que es la fecha y la hora de acuerdo a ver si estoy bien a ver fecha vale estoy bien 8 del 4 del 2022 estupendo nos vamos para atrás porque esto más tarde nos va a hacer falta por una cosa que os voy a explicar de acuerdo entonces bueno una vez que tenéis esto si no estuviese por ejemplo actualizados a la última versión nos conectaríamos a la wifi de nuestra casa entonces por ejemplo yo me voy a coger la conexión 2 como estáis viendo a ver aquí y voy a buscar un punto de acceso para conectarme esto nos va a hacer falta luego pues para el tema de instalación de juegos etcétera para si la queremos actualizar no estudiésemos en la última actualización la que sea entonces voy a seleccionar el punto de acceso que en este caso le voy a poner la contraseña a ver si se la pongo muy bien una respuesta le damos a aceptar esperamos que termine de comprobar aceptamos dice que se han guardado los ajustes que se va a probar la conexión estupendo aceptar esto tarda un poquito tener paciencia como siempre vale y nos dice que si queremos actualizar le voy a decir que no porque estoy en la última pero bueno desde aquí ya podríais actualizar directamente si quisierais entonces nos da allí ese mensajito vale le damos a usar la conexión 2 y nos vamos para atrás de acuerdo si no estuvieseis en la 43 por ejemplo nos vamos otra vez a la configuración de wii y la podéis actualizar desde su propio punto de menú vale aquí nos vamos a actualización de wii yo no le voy a dar porque como estoy en la última le dais a que sí etcétera vale entonces volvemos otra vez al menú de wii y vamos a apuntar el siguiente número que va a ser la dirección mac de nuestra tarjeta wifi que nos va a hacer falta para la para cargar lo que se le explota entonces nos vamos a al menú internet vale datos de la consola wii y apuntáis estos numeritos que salen en pantalla los vuestros no los míos ojo es que se van cambiando dependiendo de cada consola tiene numeración única vale entonces lo apuntáis la haces una foto lo que queráis y nos vamos para atrás una vez hecho esto vamos a apagar nuestra consola y vamos a sacar nuestra tarjetita sd para conectarla a nuestro ordenador muy bien pues vamos a ello sacamos la tarjetita ahí la tenemos y como yo no tengo adaptador de tarjetas como os he dicho antes en mi ordenador voy a utilizar este pincho usb a microsd que tengo vale para facilitarme lo que es la conexión ahí lo conectamos y una vez que lo tengamos conectado lo vamos a pinchar en nuestro ordenador muy bien y el primer paso que vamos a hacer va a ser formatear nuestra tarjeta en FAS32 de acuerdo entonces esto es muy sencillo vais a la unidad en mi caso la G le dais con el botón derecho formatear seleccionáis el formato que es FAS32 le ponéis una label de acuerdo y le das iniciar entonces una vez que lo tengáis os vais a ir a los ficheros que os he dejado en el primer mensaje fijado y os vais a vais a adquirir esto vale entonces lo descomprimís y dentro va a haber una carpetita que se llama willbrandlauncher de acuerdo entonces dentro de esa carpetita vais a ejecutar el programita willbrandlauncher o si no si no gusta este programita podéis ir a la dirección que os estoy dejando ahora mismo en pantalla porque va a ser lo mismo vale en donde os va a pedir lo que es la región de vuestra de vuestra consola en mi caso la europea la usa etcétera os pondré también un cartelito por aquí abajo ponéis la dirección marcais el check y le dais a cualquier botón de abajo para descargar lo que son los ficheros de acuerdo yo en este caso lo voy a hacer con la aplicación y aquí estoy poniendo lo que es mi dirección mac vale la que hemos apuntado antes en la consola una vez que la tengamos puesta seleccionamos lo que es la región en mi caso la europea ahí la tenemos le voy a decir que me lo copie directamente a la unidad g que es donde tengo mi tarjeta sd pinchada y después le vamos a dar al sobrecito fijaros como por la parte de atrás nos está creando una carpeta que se llama copy to sd vale que contiene dos ficheros un box punto él y la carpeta private de acuerdo pero como podéis comprobar y yo le marcado en la aplicación me ha hecho lo mismo la unidad g o sea que no hay que copiar nada sino el contenido de la carpeta que os ha creado en el directorio la tendréis que copiar al usb de acuerdo al usb a la tarjeta sd una vez hecho esto pulsamos lo que es el pendrive con seguridad y nos vamos a ir a nuestra nintendo wii con la tarjeta ya conectada en nuestra consola la vamos a arrancar y nos vamos a ir al tablón wii vale de la parte derecha por esto es tan importante tener el día bien en la consola porque en el día de hoy no vamos a tener nada pero si le vamos a dar a la flecha izquierda tenemos el día anterior un sobre con la bombita con el letter bomb que es lo que nos va a permitir cargar el exploit vale entonces le dais al sobrecito y esperáis un rato porque esto tarda un rato en arrancar vale luego saldrá este cartelito que estáis viendo ahora mismo en pantalla y seis un poquito pacientes hasta que os salga pulsa el botón 1 para continuar entonces le damos a lo que es el botón 1 para cargar la siguiente parte del menú vale y le vamos a dar con el botón a continúe vale nos vamos a ir a la parte de arriba donde pone instalar el canal de homebrew de acuerdo le decimos que si continuar con el botón a siempre y nos hace un proceso de instalación cuando nos salga suces le damos a continuar y luego nos vamos a bajar a la opción bot me de acuerdo y vamos a instalar bot me as ios vale esa opción que estoy viendo en pantalla le decimos que si continuar con el botón a siempre si continuar con el botón a y esperáis que termine el proceso una vez os diga suces le dais a continuar y ya estaría hecho luego nos vamos para abajo a la retún y luego existe nos va a cargar el homebrew channel lo que pasa es que no tenemos nada todavía le vamos a dar al botón home al de la casita en el mando vale y le vamos a decir lanzar bot me muy bien os saldrá este menú de acuerdo y ahora el mando no funciona lo tenéis que hacer con los botones de la propia consola entonces con el power nos vamos a mover a la última opción a la de las dos engranajes vale le dais al reset para entrar en la opción y nos quedamos en la primera opción vale le volvemos a dar el reset y ahora tener paciencia con esto porque nos va a hacer una comprobación de la nan de nuestra videoconsola vale y nos va a hacer una copia lo cual está muy bien esto es por seguridad pero es recomendable que lo hagáis entonces esperéis a que termine porque esto tarda un rato tarda como unos 20 minutos dejarlo que termine hace la copia y luego hace una comprobación no os preocupéis si os salen unos sectores que están dañados vale que están en negro porque eso es normal hombre ya os pregunto os tendrías que preocupar si yo que se tuviese es un 20 por ciento un 40 por ciento de todos los cuadritos pero si os salen 1 2 3 4 5 10 pues eso no pasa nada es normal una vez terminado vamos a pulsar todo el reset o el power para salir de este menú y lo mismo nos vamos a utilizar el botón power y el para movernos e irnos a lo que es la flechita que tenemos en el menú y confirmamos con el botón reset vale y luego con el botón reset pulsamos el botón wii para volver a arrancar nuestra nintendo wii acuerdo pero yo no la voy a arrancar la voy a pagar directamente a ver que la pagamos ahí está y me voy a ir al ordenador vale voy a conectar otra vez nuestra tarjetita micro sd ahí la tenemos vale y lo que voy a hacer ahora es que estos dos ficheritos me los voy a copiar en una carpeta en mi ordenador porque es la copia de nuestra nann vale entonces el voy a abrir le voy a poner copia wii por ejemplo en esa carpetita que estoy viendo que he creado y me voy a pasar estos dos ficheros vale lo voy a quitar de la micro sd para que no ocupen espacio y lo voy a guardar en mi ordenador y luego vamos a borrar todo el contenido a excepción de la carpeta botini de acuerdo aquí muy importante carpeta bot.me vale dentro hay un fichero que se llama bot.me.ini entonces es importante que lo abráis y comprobéis que no tiene delante de la línea donde pone autobot igual a 6 menú un corchete si lo tuviese lo borráis y guardáis otra vez el fichero en vuestra sd porque si no cada vez que arranque vuestra wii os va a arrancar el bot.me de acuerdo en verde el menú de wii una vez hecho esto pues vamos a volver otra vez al directorio que habéis adquirido en el primer mensaje fijado y dentro hay dos carpetas una que se llama dat y otra que se llama apps las dos las vais a coger las vais a copiar y las vais a pegar en la raíz del sd de acuerdo esperéis pacientemente que se copien y vamos a desconectar nuestro pendrive con seguridad bueno nuestro pendrive nuestra tarjeta sd del ordenador la vamos a volver a meter en la wii ahí lo tenemos y vamos a arrancar pulsamos el botón a y como estáis viendo en pantalla ya tenemos de home view channel instalado en nuestra wii que es lo que nos va a permitir hacer esas instalaciones de home view vale entonces lo seleccionamos le vamos a comenzar vale y ahora si tenemos cosas entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a wii manager de acuerdo le dais ahí estamos y le vamos a dar cargar muy bien pulsamos a para continuar si estamos de acuerdo pulsamos a vale ahí estamos está parcheando volvemos a pulsar a porque estamos en la tarjeta sd sino con home iremos cambiando de dispositivo en este caso la tarjeta sd y seleccionamos la carpetita wad w a d instalamos los dos watts primero vale esto es lo que nos va a hacer va a ser que nos va a instalar estos no sé cómo denominamos los exactamente estos cores que nos va a permitir poder ejecutar juegos desde usb desde tarjeta sd etc entonces instala y los dos primeros que pone final al final valga la redundancia y una vez que los tengáis instalados le vamos a dar al botón home ahí estamos y le volvemos a dar home para salir pero ya lo tenemos casi hecho chavales dice que está saliendo estupendo y después nos vamos a ir a pilo a del instalar vale ahí estamos le decimos cargar nos dará este mensajito y esperamos a que no nos deje continuar vale una vez que lo tengamos le damos al botón más en nuestro ordenador perdón en nuestro mando al botón más en nuestro mando vale y nos hará esta pequeña instalación cuando nos diga que está bien cuando nos diga dones pulsamos a y ya lo tendríamos hecho de acuerdo entonces bueno ahora nos tendríamos que ir al menú secreto de pilo a ver y lo que vamos a hacer es que nos vamos a salir al menú principal y vamos a reiniciar nuestra consola en realidad la vamos a apagar mejor dicho ahí la apagamos y ahora para arrancar lo que necesitamos es pulsar el botón power una vez y luego dejar 5 segundos apretado el botón reset vale esto lo que hará es que nos arrancará el menú de pilo a ver y nos dejará modificar un par de cosillas después de hacer esto vale con las teclas de dirección de nuestro mando nos vamos a ir a system menú hacks vale y vamos a marcar dos opciones vale la tercera parte para que se auto presione el botón a cuando arranque la consola la vamos a poner en hable vale y la de región free everything vale también la vamos a dejar en hable nos bajamos abajo del todo y pulsamos salvar setting vale 6 setting con el botón a vale y nos volvemos a la pantalla anterior después de esto vamos a irnos a la parte de arriba y con el botón a le vamos a dar a system menú para que nos arranque lo que es la consola y con estos chavales se quedaría nuestra wii liberada vale ya tendría todo lo necesario para empezar a llenarla de alegría de juegos de lo que queramos vale entonces bueno eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo y nada es activar la campanita darle a like suscribiros al canal y no os olvidéis amigos míos se felices no 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 Gracias.